Me preguntan todos eso, pero ¿yo qué puedo decir? Yo no digo nada, porque tú sabes, ella, como repito y voy a repetir siempre, su meta de ella es ir a bailar, a concursar la partida. Pero hola, atención, atención. Ayer estuvo con nosotros Martita, que se llama igual que mi tía. Martita Balcarcen estuvo aquí, la mamita de Milet Chideroa, y nos dijo de todo. Ella cuadró a eso, cuadró todo, pero cuando las cámaras se apagaron, yo no solo vi mi programa, vi un montón de programas que venían a entrevistarla, porque fueron y le preguntaron, pues, lo que tú no pudiste aquí. Lo que no te respondió. Ahora, ¿les ha pasado que cuando las cámaras se apagan, cuando el programa ya termina, está por allí en una esquinita el artista con los periodistas de América hoy? Todo lo que declaran, todo lo que cuentan, ahí se sueltan, claro, porque acá hay que contarle al público que está viendo el programa, acá se escucha el audio, hay mucha gente, uno pues la piensa mucho antes de responder. Se intimida, se intimida. Pero ¿qué dijo El Pato? Supongo que lo habrá felicitado porque es el nuevo bailarín de Daddy Yankee. Ay, Bruno. ¿Qué dijo Doña Martita del Pato? Por favor, pasen de la boca al Pato, porque Doña Martita le dijo el chiquito este. No, 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 más respeto. No, 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 también respete lo primero que bailó con Daddy Yankee. Aprobalísima. Es mi amiga. La que está al lado sería mi suegra, entonces. Es mi amiga. La que está al lado sería mi suegra, entonces. Es la mamá la que está al lado, la señora que está al lado, la que... Va, porque cuando firmó el contrato, está al lado, estaba la madre. Tras la evidente química del presentador argentino Marcelo Tinelli, con nuestra belleza de exportación Milet Figueroa, su mami, Doña Martita, le dio el visto bueno al conductor de televisión de 63 años. ¿Cómo has sentido esos bonitos comentarios y halagos que ha tenido Marcelo Tinelli hacia ti? Hasta suegra te ha llamado. Me preguntan todos eso, pero ¿yo qué puedo decir? Yo no digo nada, porque tú sabes, ella, como repito, y voy a repetir siempre, su meta de ella es ir a bailar, a concursar, a participar como en cualquier evento que la contraten, ¿no? Él es soltero, ella es soltera. Él es soltero, ella es soltera. Maravillosa jugada. No están haciendo daño a nadie y no sé qué sucederá. Más adelante, Dios dirá. ¿Escuchaste bien, Marcelo? Ya tienes la venia y bendición de Doña Martita, quien al parecer ya te escaneó y te estudió en Juan. Juan. Parece que le gusta mucho esto de que la mamá esté, de que una madre esté pues ahí con la hija. Él es un padre muy, muy, muy paternal, valga la redundancia. Imagínate tenerlo de yerno, Marcelo. Dios dirá, mi amor, yo no, de verdad no puedo ni siquiera adelantar, ni siquiera imaginarme, porque no hemos ido con esa intención. He salido a bailar, a participar, a mostrar su talento, pero más allá, el tiempo lo dirá. Esa Martita no le cierra las puertas a nada. Y es que no pierde la fe de ver a su engreída vestida de blanco. Siempre está en constante preparación, actualizando. Más de cinco años desde que la última vez que tuvo ese noviecito, tuvo ese noviecito, tuvo ese noviecito, porque convivencia nunca ha tenido con nadie tampoco. Ella nunca ha convivido con nadie. Sí tengo la idea de que salga casada. ¿En qué acabará toda esta historia entre Milet y Tinelli? ¿Será que los años de experiencia podrían conquistar a nuestra bella Milechi? Martita, te mandamos un beso. A ella le preguntan y claro, responden. Lo están incomodando. No es que haya escaneado a Marcelo Tinelli para nada. No son seguidores de Tinelli. Para los que admiramos a Tinelli, se sabe que es un papá gallina. Siempre está con sus hijos. Siempre. Pero entonces es muy fácil de saberlo. Y bueno, lo que ella nos dice es, y lo dijo acá afuera de cámaras, Milet ha ido a bailar, a mostrar su talento. Lo que ustedes ya me preguntan después, ¿qué voy a saber? Además mi hija ya es adulta, dijo. ¿Qué tengo yo que ver? A mí me causa ternura, porque le preguntamos a doña Martita, cerca del pato, y ella se refiere a él con cariño. Dice, el noviecito ese que tuvo. No, yo no siento que es con cariño. Pero eso no afecte a ternura, doña Martita. Pero qué bueno, a ella nunca le gustó el pato. Y ahora que ya Milet está en Argentina, en otras ligas, ya, obviamente, ¿qué va a querer hablar del ex? No, pero no es la primera ni la última madre, disculpen, que no le haya gustado una pareja. Pero recordemos a Melissa Clu con el Brian Isabajara. A Melissa Clu le da... No, pero es otro tema, pero el pato... No, perdón, un ratito, un ratito, voy a hablar. El pato no solamente porque es mi amigo, sino que el pato ya ha crecido. ¿Qué es su nombre? ¿Es su amigo? ¿Qué ha hecho? Alcártalo, dice el nombre completo. Patricio Quiñones, un amigo mío, compañero, lo hemos conocido. ¿Qué ha hecho? Además, ha estado en los momentos más difíciles con Milet, no hay que olvidar eso. Sí, claro. Por ejemplo... No, y es un gran momento difícil de Milet, yo no recuerdo. Usted recuerda perfectamente. Ah, pero cuéntame. Ya, eso también. Le voy a decir lo que le dijo a los chulú. Ay, no, no te copies, no te copies, por favor, déjale a los chulú en su trase. Es que ya, ya los copió a la cacatúa. Está brillando. Está en Miami. Está en Miami. Súper, le está yendo. Le está yendo súper bien. A cada uno le va muy bien. Y a Milet también, así que, así es, solamente que Martita también. Así que, así es. Súper, le está yendo.